Hola mi gente, de aquí Janis Krupp vengo por aquí por este medio para presentar a nuestro festival Tapujar Kizomba Festival realizado por Janis y Morenazo en Valencia, España, Jullera Hotel Holiday en los días 26 a 29 de septiembre estaremos ahí gran festival, no pierdas el line up está por aquí, artistas nacionales y internacionales de Kizomba y Urban Kiss y DJs super, super, super del mundo de la Kizomba así que no te puedes perder este gran festival una gran oportunidad para aprender de los mejores te esperamos del 26 a 29 de septiembre 2019 Tapujar Kizomba Festival en los días 26 a 29 de septiembre de 2019 en Cullera, Valencia, España no fallezco porque estaremos ahí con este gran elenco de artistas Tapujar Kizomba Festival